Bien, pues, ayer hicimos notar en una nota informativa en Zona Franca, un suceso realmente lamentable, este clima de violencia desbordada que se vive en Guanajuato, pues está atacando ya a familias enteras, estamos ya documentando casos en Salamanca, en Irapuato, en Cortazar ocurrió uno el fin de semana, que fue terrible, para conocer el recuento de esta zona, Alaja Bajío, y también el caso de Cortazar, que ayer tuvo una postura, una expresión por parte del alcalde, Hugo Estefanía, pues vamos a platicarlo con Luis García, quien nos acompaña en vía telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti a todo el auditorio. Así es, Javier, como tú lo comentas, el pasado fin de semana, pues se registró hechos lamentables en el municipio de Cortazar, donde ya, déjame decirte que hace bastante tiempo que no se presentaban, Javier, pero el sábado, el sábado por la tarde comenzaron, donde un hombre, pues fue, fue bailado en las calles céntricas de la ciudad, Javier, donde fue trasladado por sus propios medios al hospital general, donde minutos después falleció, este, el mismo sábado, Javier, ya, o minutos, minutos, este, perdón, eso fue el viernes, Javier, perdón. Y el sábado por la noche, este, los primeros minutos, Javier, del sábado, este, una familia fue acribillada dentro de su domicilio, como tú lo comentabas, en la colonia Jacinto López, Javier, de esta ciudad, donde pues lamentablemente una menor y los dos adultos, pues fallecieron acribillados a balas. Digo, estos hechos son los que llaman la atención, había habido otros ya hace algunos meses, pero sin duda alguna Cortázar, pues se ha visto también rebasado, y sobre todo rebasado en su capacidad municipal, este, ahí, de alguna manera hay una resistencia de parte del alcalde Hugo Estefanía, que aspiraba a la gubernatura, hay que decirlo, ya no aspira a la gubernatura, dada las circunstancias políticas de la alianza con el PRD y el PAN, pero, este, ayer hubo una, no sé si llamarlo una postura, me parece que también se deja caer los brazos, ¿no? Decía por ahí un analista, Alejandro Jope, este, en, con Carmen Alistegui, me parece la semana pasada, este, que la apariencia que le da de los gobiernos estatales, ante la ley de seguridad interior, era que, pues, estaban dejándose vencer, este, que era una de las, de lo que él podía sentir, percibir, de la postura que constantemente dan las autoridades. Ayer Hugo Estefanía tuvo una expresión muy cercana a esto, ¿no, Luis? Así es, Javier, este, le dejan decir que nos dimos la tarea de visitar el municipio de Cortázar, precisamente para buscar la reacción del presidente municipal sobre estos hechos violentos que se registraron el fin de semana, Javier, pero debido a su agenda de, de, de tantos eventos que tuvo el día de ayer, este, pues, nos dimos, antes de estarlo esperando, esperando, Javier, pero, pues, no fue posible la entrevista, sin embargo, en el discurso donde, donde había unas mil personas donde entregó apoyos sociales, este, pues, ya el presidente municipal en su discurso, como tú lo comentas, dijo que su sueño era tener, ser candidato a la gubernatura, este, y después empezó a hablar de la seguridad, Javier, donde, pues, entre llantos, dijo que, que le echan la culpa al gobierno de la violencia, Javier, recordó y dijo que, que, pues, él sabe lo que se siente perder un, un hijo, donde, lamentablemente, Estefanía Monroy, este, perdió un hijo, Javier, este, y, y, pues, entre llantos, dijo que la culpa no es del gobierno, como lo, 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 lo quieren hacer creer la mayoría de la sociedad. Tenemos el video, Luis, si te parece, vamos a verlo, más o menos unos dos minutos, que creo que vale la pena escuchar en su totalidad, este, vamos a, a escucharlo. Así es, Javier. Sí podemos ganar, pero les voy a decir una cosa, mi compromiso más es con Cortázar, mi compromiso es más con Cortázar, porque yo creo que todos tenemos un sueño, vivir, vivir, vivir en un municipio seguro, con mucho, con mucha seguridad, es el tema donde hemos fallado y lamento mucho la muerte de muchos jóvenes y jóvenes mujeres que están padeciendo de esta difícil situación, donde le echan la culpa al gobierno, perdón, pero no es el gobierno. Sé lo que se siente perder un hijo, por eso estoy triste, por eso estoy conmocionado, pero hemos hecho, pues estamos haciendo, todo lo mejor para que Cortázar sea seguro, de veras se los digo. Lamento mucho las muertes ahorita de estas personas, pero también nos ha rebasado la delincuencia, nos ha rebasado la drogadición y el alcoholismo, los que nos portamos bien, no nos pasa nada. Los que estamos bien y los que estamos día a día luchando por un mejor Cortázar, no nos pasa nada, ni nos va a pasar nada. A veces este mundo es muy difícil, muy complicado, pero lo que tenemos que hacer los padres es mejor educación para nuestros hijos. Ahí está Luis, el mensaje de Hugo Estefanía, que me parece muy, muy... Digo, el estilo es distinto, pero la argumentación en el fondo es prácticamente la misma que la de Miguel Márquez. Estos ataques van muy dirigidos, van muy concretos, tienen dedicatoria, los que nos portamos bien no nos pasa nada, los que no están envueltos en rollos delictivos, el asunto pues de que el gobierno no tiene la culpa. Sin embargo, nos ha rebasado, dice, nos ha rebasado la delincuencia. Así es, Javier, lo reconoce, dice que la delincuencia los ha rebasado. Y pues finalmente, Javier, como tú lo comentas, es un argumento similar al gobernador Miguel Márquez Márquez, quien en días pasados decía que las familias habían tomado esas decisiones, ¿no? Así es, decisiones equivocadas, dijo. Las familias son las que están tomando decisiones equivocadas, haciendo alusión a los casos de Salamanca, de Irapuato y este asunto de Cortazar, porque son asesinatos. En este clima de violencia que vivimos prácticamente se viene en racimo. Y lo sabrás tú, Luis, que te toca cubrir la zona de Laja Bajío. Así es, Javier, y donde, como tú lo comentas, también hay que recalcar que las víctimas colaterales han ido en aumento en estos tipos de hechos violentos en todo el Estado. Así es, menores de edad, sobre todo, que se ven envueltos, niños, bebés. El caso, por ejemplo, del funcionario de Tarimoro, que tú nos reportabas hace unos 15 días, más o menos, menos de 15 días. En Salvatierra, sí. En Salvatierra. Bueno, fue en Salvatierra el funcionario de Tarimoro, ¿no? Sí, sí, así es, sí. Así es, y asesinaron a su hijo de tres años. Bueno. Y las cosas así, con Hugo Estefanía, Javier. Correcto. Es una nota bastante leída, muy leída en el portal de Zona Franca, que evidentemente es por lo menos una ilustración de lo que está viviendo Guanajuato en este momento en la relación a la inseguridad y el actuar de los gobernantes. Pues Luis, te agradezco mucho el reporte. Gracias. Buenas tardes, Javier. Estamos pendientes. Ahí está. Luis García desde Celaya. Gracias. Gracias.